Llegó la primavera y con ella llegó el nuevo paquete de la compañía Jazz, el Spring Caddy que incluye todos los productos favoritos de Jazz. Yo ya les he hablado muchísimo de esta compañía Jazz, a mí me encanta, yo tengo trabajando con ellos alrededor de 5 años. Estoy bien agradecida de que sigan dándome trabajo, creyendo en mí y sobre todo a ustedes que me dan tanto apoyo. Este paquete o este Caddy contiene todos los mejores productos de la compañía para hacer tu limpieza súper rápido, de una manera limpia, ya que sus productos de ellos son hechos a base de manera limpia y seguro para tonto para ti. Como para tus mascotas, recuerda que tengo un 25% que es grandioso y estos productos son fenomenales. Vamos a abrir el paquete ustedes y yo para que veamos los productos que tiene este nuevo paquete de primavera. Aquí está el nuevo Caddy que es para esta primavera y ahorita mismo te voy a mostrar todos los productos que trae y ahora viene más compacto porque habían sacado uno que era más grande, así que este es más compactito, mejor para llevarlo de aquí para allá y de allá para acá. Y primeramente trae este que es mi favorito, este es un multiusos, huele muy bonito, tiene un aroma muy muy pero muy suavecito. Este literalmente lo puedes utilizar para todo, para los vidrios, para las encimeras, para la estufa, para tus baños, para tus mesas, en fin, este es uno de mis favoritos. Tiene este por supuesto que es para el baño, este siempre tenemos uno en cada baño, en mi baño mío y en el de visitas, siempre para la limpieza rápida. Trae también las toallitas de microfibras coordinadas con el color dependiendo el producto que vayas a utilizar, por supuesto el rosita con el rosita. El azul para los vidrios que también lo trae, aquí está, este es de los mejores para limpiar los espejos, olvídate. Y por supuesto con su toallita, también trae este maravilloso que es para la cocina. Este también me fascina para los electrodomésticos de acero inoxidable, le da un brillo preciosísimo. Y también por supuesto, no sé si sepas, pero estos productos lo que ellos están tratando de hacer es acabar con tanto plástico, ya que ellos traen estos cartuchitos que tú simplemente traes dos de cada uno, así que vas a tener para hacer dos veces. Pero estos están bien económicos, mis chicas, de verdad que se los recomiendo. Lo único que vas a hacer es colocarle agua, la botella trae su medida hasta donde tú le vas a colocar el agua. Le colocas un cartuchito y listo, tienes tu producto para empezar a limpiar en ese instante, rapidito, no tienes que tardar ni nada. Miren aquí cómo está. Y también esta pasta que es maravillosa para limpiar lo que son las parrillas, la estufa, el asador, el piso. Esta pasta es especialmente para las áreas donde necesitas ponerle un poquito más de esfuerzo. También trae esta esponjita. Por un lado es más rasposita y por este lado es de microfibra para que si no quieres maltratar alguna superficie. Y este es para usarlo con la pasta. En fin, mis chicas y chicos. Y aquí está el nuevo Cardi que me encanta. Es más compacto, más fácil de llevar donde quiera. Mirenlo qué bonito, me encanta. Y voy a estar escogiendo a una de ustedes al azar. Déjenme sus comentarios y les voy a estar enviando los productos de la compañía Jazz directamente a sus hogares. Déjenme aquí en los comentarios cualquier comentario que ustedes quieran. Y les voy a enviar sus productos a donde sea va a ser el sorteo internacional. Así que ahora vamos a limpiar con estos preciosos productos que a mí me fascinan. Vénganse conmigo. Voy a comenzar aquí por mi recámara. Voy a lavar la ropa de cama, aspirar la cama por supuesto. También vamos a ir a hacer el baño. Hoy tengo que limpiar también o este, lavar mis brochas. Mis brochas están pero que necesitan una lavada urgentemente. Pueden ver aquí la cama. La tengo hecha un desastre. Voy a poner esto principalmente a lavar ahorita. Estaba probando también unas cadenitas de estas para el bolso. Y aquí la dejé, la voy a guardar donde va. Así que vamos a comenzar con esto. Primero lavando toda la ropa de cama. Acá en el baño tengo ya apartado todo. Aquí tengo las brochitas. Aquí pueden ver el baño como está detirado. ¡Ah! Se me cayeron las brochas. Pero todas estas las vamos a lavar ahorita ustedes y yo. Saben que yo siempre lavo la ropa blanca con bicarbonato y también con vinagre. Aquí los tengo. Pero de hace un tiempo le he estado aplicando lo que es media cucharadita de jabón de este Down y deja la ropa súper blanca. De hecho he probado hasta sin el vinagre y el bicarbonato y la deja hermosa. Le tienes que poner tu jabón por supuesto. Yo le pongo estas pastillitas que son de Thai. Una y también le pongo, no lo mido, es recomendable o yo lo miré que pusieras media cucharadita pero yo le pongo nada más un chorrito que yo más o menos mido en mi mente. Y listo. Miren, ahí está como una manchita ahí. No una manchita pero como una cucharadita de esas de las chiquitas de té. Y listo. Ya nada más le pongo la media taza o una taza de bicarbonato. Le pongo el vinagre y lo pongo a lavar todo esto. Se lo pongo aquí adentro también lo que es el bicarbonato. Pero pruébenlo ustedes también a su discreción, ¿verdad? Pónganle para que sea más confiable una cucharadita para que no se les haga mucho. Se lo ponen adentro en la lavadora y me cuentan cómo les va la cosa porque deja la ropa blanca bien bonita, la verdad. Yo no he probado con otro jabón, más que con este les voy a ser honesta. Pueden verlo ustedes y me cuentan aquí en los comentarios. En lo que voy a lavar mi baño voy a ponerle al colchón bicarbonato de sodio. Esto ayuda a neutralizar los olores, a desinfectar. Le pueden poner también ustedes aceitito de lavanda para darle como un aroma mejor. Hoy en la lavadora estoy lavando la ropa de cambio. Pero si lo ponen solo también no hay ningún problema. Pónganlo, déjenlo, aplíquenlo ahí un buen rato. Y ahora sí, lo dejan una media hora, 20 minutos, lo que ustedes tengan de tiempo. Y lo aspiran después que en un momento les voy a mostrar. Saben que de una vez aproveché para lavar lo que son las fundas del sofá. De los sofás, no, nada más tengo uno. La funda del sofá, también limpie todo lo que fue el baño. Las toallas, que esas son nada más de decoración, pero de todas maneras lave todo. La cortina. Este día quise enfocarme en limpiar bien, bien ese baño. Y estoy utilizando la pasta de la marca Jazz, ya que esa pasta o esa crema para la limpieza es buenísima. Especialmente para la parte de abajo de mi tina. Y mis chicas, yo les he recomendado ese cepillo a más no poder. De verdad que esos cepillos eléctricos, Dios mío. Hoy varios de ustedes me estaban recomendando que tuviera un cepillo para cada área. Así que decidí, este que se extiende muchísimo lo dejé para lo que es el baño. Y tengo otros dos que eso van a ser para la cocina. Así que ya para no tener todos revueltos. Y es una buena idea, fíjense. También saben que les voy a contar que esa pasta arranca todo lo que se hace del sarro. Especialmente ese tipo de llaves en color negro. Dios mío, cómo se le pega el sarro a esas cosas que ustedes olviden. Fíjense lo, agarré el cepillito eléctrico y le puse la pasta y lo dejó súper limpio. Ya que esa pasta es como para las áreas que les dije que necesitan como más atención, que están más sucias. También para limpiar lo que son las barrillas. También por ejemplo si tienes tu asadora afuera. Que ya se acerca el tiempo de hacer las carnitas asadas, ¿verdad? Ya van a venir los días de solecito, los días calientitos que a mí me encantan. Así que está buenísimo para hacer esa limpieza y también para el piso. Para darle una buena limpieza al piso. Aquí estoy lavando también todas mis brochitas, mis chicas. Yo utilizo cualquier jabón. El jabón de traste. Yo no tengo jabón especial. Antes las lavaba con jabón sote. Pero el jabón de los trastes las deja bien bonitas. Así que ese utilizo. Y este, también tengo sote. Si lo hago, lo uso de vez en cuando. Y ahí están todas mis brochitas ya limpias, bien listas para el próximo maquillaje. Estoy haciendo la limpieza, pero este chico tiene como alma de un, a una persona. Estaba grito y grito y miren. Está bien feliz que lo estoy cargando. Ay, ¿verdad que sí, bailito? Pero ya no le gustó que le ponga en la cámara. Está bien, te estoy abrazando. Lo voy a dejar acá en la sala, pero vean, grita, grita. Y mírenlo, aquí me tiene cargándolo. Ni modo. Esto es todo lo que le sacó el cepillo aquí a la llave del agua. Ay, aquí, miren. Todo esto negrito que ven aquí. Aquí abajo no, acá está limpio. Pero hacía días que no le pasaba por aquí a este lado. Y vean todo lo que le sacó. No, este cepillo de verdad que a mí me encanta. Hace la vida tan fácil. Se escucha el eco porque como todo está vacío, no hay nada. Ya la ve ahí la tina, pero ahorita voy a seguirle aquí con la limpieza. Esto de verdad que es buenísimo, mis chicas y chicos. Saben que ahorita que miro los videos o que más que nada los estoy editando y me pongo a pensar el día de mañana en un futuro cuando ya no pueda hacer esto como ahorita me subo a limpiar el espejo, me subo a la encimera, brinco para allá y para acá y soy tan activa que sé que un momento o un día llegará en que ya no sea así y la verdad de pensarlo me da nostalgia. Ya que yo soy una mujer muy independiente, que me gusta hacer muchas cosas y siempre estoy de aquí para allá y de allá para acá y no paro y soy como bien así acelerada en el aspecto de que siempre me gusta hacer de todo y este pasa para caminar, soy rápida, no sé y me pongo a pensar que un día llegará que ya no voy a estar así. Por eso ahorita saben que disfruto tanto hacer estos videos o hacer la limpieza o hacer cualquier cosa, mi chica, yo de verdad disfruto muchísimo. Limpiar la casa para mí es una bendición porque estoy bien, estoy sana. Quiere decir que tengo fuerza, así que Dios me da la fuerza para limpiar la casa, mi hogar. Así que estoy feliz de hacerlo y créanme que no me pesa para nada, al contrario. Porque digo, Señor, va a llegar el día en que no lo voy a poder hacer y lo voy a añorar. Así que por ahorita disfrutemos lo que podamos en este momento, disfrutemos lo que podemos hacer. Que el día de mañana la vida se va tan rápido, los años pasan tan rápidos, que después vamos a querer levantarnos y hacer las cosas que ahorita no queremos hacer. Ya terminé todo el cuarto, ya está limpio, pero la cama todavía no la puedo hacer porque no se ha secado el cobertor de abajo o el protector. Así que se lo estoy secando, ya las cobijitas que van encima ya están secas, los cojines, pero nos falta la otra parte. Vámonos a la sala que yo hoy quiero organizarme a la cena porque tengo un tiradero. Ayer organicé todo lo que es el refrigerador, pero la cena tengo que sacar un montón de cosas y volver a reorganizarla, así que vénganse conmigo. ¡Gracias! Mi pobre Bailey, estaba bien acostadito en el tapete, pero lo voy a lavar porque en estos días voy a poner la mesita nueva que vamos a poner aquí en la sala. Ya ven que la otra no la tengo y no lo quería quitar. Pero dije, bueno, voy a aspirar al sofá en lo que se quita, pero se fue a acostar a su camita. Mírenlo, ya está ahí. ¡Sorry papacito lindo! ¡Ay, mi niño! Ni modo, tengo que seguir trabajando. Este día solo le tocó lavarse los... las puras fundas. Para la próxima limpieza que haga vamos a recoger todo lo que es la decoración de primavera y vamos a dar una decoración bonita a ver qué se nos ocurre para decorar la casita. Y también voy a hacer la limpieza completa del sofá, limpiar la parte de abajo, todo bien. Lavar cortinas para prepararnos para decorar esta primavera y también para darle un aire más refrescante, ya que van a empezar los días soleaditos. Esta es una de las cosas que más me interesa organizar. No está tan desorganizado, pero varios de estos contenedores no me están funcionando como yo quería. A muchos de estos chicos, o más bien hay cositas que ya no voy a comprar porque nada más se quedan. Miren, y hay varias, no nada más esto. Acá también en la parte de atrás, así que voy a sacar todo, todo esto. Y ahorita vamos a arreglarlo. Acá también, miren, tengo vitaminas. Aquí, este, naranjas para mis jugos. Y todo esto. Siento que no tengo tantas cosas desordenadas. Es nada más volver a reorganizar y mirar estos contenedores, cuál me quedo, cuáles no. Y ahorita eso lo vamos a hacer. Por fin, después de tanto buscarle. Esta fue la forma en que más me he acomodado o me ha funcionado más bien el tener la alacena así. Estuve depurando y haciendo una organización hace como un mes y medio, dos meses, no recuerdo bien. Y este año mi propósito es ordenar un poquito más la alacena, estar constante. Ahorita creo que me tardé como un mes y medio para organizarla así porque saqué completamente todo. Como pueden ver, saqué todo, absolutamente todo, uno por uno, mirando las cosas, sacudiendo. Y a muchas veces me esperaba más tiempo. Lo cual no quiere decir que me esperé todo este mes y medio sin tocarla a la alacena, no. Le daba yo como cada semana una revisadita y una pasadita. Pero me refiero que esta vez como cada mes, cada mes y medio a sacar absolutamente todo, todo, todo para ir viendo qué es lo que tienes, qué es lo que tienes que depurar o qué es lo que tienes que comprar. Algunos contenedores que yo tenía como para poner como snacks para mis hijos. Esos algunos los voy a guardar porque definitivamente no me funcionaron mucho. Siento que eran muchos y mis hijos no comen ya tanto como galletitas y todo eso. Ya son más grandes. Así que ya esa parte siento que no. Nada más lo único que me quedé con este contenedores para poner como frutos secos y todo eso. También ahí en las especies fui revisando una por una que me hacía falta, que tenía, que no tenía. Y la verdad que me gustó porque fue rápido. Les cuento que ahora sí no me costó nada de trabajo porque les digo nada más tenía que volver a reorganizar. Tengo esos dos contenedores vacíos, pero ahí los guardé. Esta es la medicina. Aquí tengo vitamina C. Este también lo tengo que rellenar. No tengo frijoles, arroz que van aquí. Y aquí tengo las naranjas, mis tés, todo lo que es harina, masa, todo ahí tengo esas cositas. Aquí este es helado de donde tengo los snacks para como platanitos, cacahuates, pistaches, todo eso. Y algunas que otras galletitas. Pero ya no les voy a comprar tanto porque saben que no se los comen mis hijos. La verdad, como ya están más grandes, ya comen más cosas que ellos se les antojan. También mi Dani ya no come tanto de esto. Lo único que se come es cereal y eso sí, frutas. Por ejemplo, manzanas, muchas fresas y todo eso. Así que voy a tratar de no comprar esas cosas. Estoy lavando los contenedores para ponerlos aquí en caso de, pero voy a guardar algunos. Y aquí abajo tengo galletas, tostadas. Este también está vacío. Acá abajo también esos son este, como se llama, proteína para mi hijo, cereal extra. Y aquí tengo como arroz, avena, los cereales aquí a este lado y mis condimentos aquí. Así que ya se quedó ordenadito. Miren, ahora sí no tiré cosas porque siempre. Saben que antes me pasaba que tiraba tantas cosas, Dios mío, por no saber dónde estaba. Pero se recuerdan que apenas lo organicé, así que ahorita no me dio nada de trabajo. Fue como volver a acomodar todo, como ya estaba todo desordenado. Pero realmente que haya tirado cosas como antes, me da gusto decirlo que no. La verdad que no. Fue muy poco cosas, por ejemplo, como cajas o todo eso. Pero comida, comida en realidad. Nada más lo único que sí, por ejemplo, como los antojitos estos que mis hijos no llegaron a comerse. Y ya de ahí, pues digo, no, para qué comprarles ya están grandes. Ya no quieren eso. Pero así está bien, mis chicas. Tratar de organizar hasta la cena por lo menos cada mes. Porque yo les hice un video donde estuve organizando todo. Y miren, ahorita no me dio trabajo porque para dejarlo por meses no se puede. De hecho, voy a regresar toda la casa. Voy a empezar otra vez el baño aquí en la cocina, igual a la cena, el refrigerador. El refrigerador lo tengo bien ordenado porque lo limpié ayer en mi canal de vlogs, les mostré. Miren, está todo limpiecito. Ayer lo limpié, fui a Costco, tengo todo ordenadito. Así que él está perfecto ahorita. No necesita ningún toquecito. Nada más voy a lavar trastes, limpiar aquí un poco la cocina. Ya acá la sala está limpia. Aspirar y terminamos. No sé si ustedes tengan este líquido de la marca. Jazz que es para la cocina. El acero inoxidable la verdad que lo deja tan bonito, tan brillosito que me encanta. Pueden ver ahí, no le puse el líquido para pulirlo. Simplemente le puse ese líquido de la marca Jazz que es para la grasa. Pero le da un brillo tan tan precioso a los electrodomésticos. De verdad que me fascina. Yo también utilizo otro líquido que le pongo para pulirlo y ese también le da un brillo excelente. Pero para limpiarlo, ya ven que luego quedan como los dedos marcados o cosas así. O por el uso simplemente porque pues una casa se ensucia por más. Somos varias personas que vivimos. Así que pues siempre va a haber algo que va a estar sucio. Pero ese líquido de verdad que hace la gran diferencia. Y ya que la casita está limpia, te voy a enseñar a prepararme una bebida. O a preparar una bebida que a mí me encanta. No es bebida alcohólica. Es preparada con esta agua mineral que compro en Trader Joe's. Aquí te muestro los ingredientes. Entonces, por supuesto, una copita. Vamos a ocupar fresas o piña. Lo que tú prefieras. Tajín. Yo le pongo chamoy, pero totalmente le puedes poner limón alrededor de la copa para rellenarlo con el tajín. Y el ingrediente es esta deliciosa agua mineral. Lo que vas a hacer es ponerle un poquito de fresas. Lo vas a machacar. Este es un machacador especial para bebidas. Les voy a enseñar cómo preparar más bebidas. Y sin alcohol. Lo mejor. Por supuesto, hielo. Le vamos a poner hielo. Listo. Le vamos a agregar el agua mineral. Miren esto. Uy, qué rico. Yo le pongo un poquito de tajín. Que me gusta así que esté como picocito, agresito. Un poquito de sal. Pero esto es totalmente opcional. Y listo. Tienes aquí tu bebida. Deliciosa y refrescante. Y sin alcohol. Que está riquísima. Sabe. Delicioso. El saborcito de la fresa. Y la fresa del agua mineral. Lo mejor. Les súper recomiendo que preparen esta bebida. Yo sé que les encantará. Cuéntenme si la preparan. Pero les digo que le pueden poner piña y queda deliciosa. Yo los veo muy pronto. Y adiós. O quiero decir mejor. Salud. Oco. Tienes.